muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de mv hoy tenemos un tutorial donde vamos a trabajar de nuevo la técnica low poly y vamos a hacer un personaje montado aquí como estáis viendo en un avión vamos a renderizar en cycles y ya veremos si luego en otro tutorial le damos un poco de animación en utilizando el motor y vamos a trabajar en 2.8 y nada lo dicho vamos a empezar os animo a suscribiros al canal para que esto siga creciendo y darle like al vídeo y compartirlo para que bueno para que lo vea más gente y podamos seguir aprendiendo juntos bueno vamos a empezar estamos aquí en la versión 2.8 como hemos dicho y bueno yo voy a empezar vamos a empezar haciendo el avión voy a quitar todo dándole a la tecla a y a suprimir y vamos a sacar un cilindro aquí lo tenemos en shift a y cilindro tenemos aquí el cilindro pero vamos a bajarle vamos a quitarle vértices vamos a bajarle vamos a dejarlo en en 12 bien vamos a dejarlo así ahora lo que vamos a hacer nos seleccionamos aquí esto para tener las modificadas para poder moverlo por nuestro plano y lo vamos a girar a 90 90 grados en el eje x así que le damos a r x 90 grados y ahí va y yo le voy a poner un poquito más estrecho de esta manera así más o menos y vamos a empezar a hacer el avión a ver cómo lo hacemos que todavía no tengo muy claro ya si habéis visto el principio pues sabréis más o menos cómo está pero bueno yo todavía no lo he hecho le damos a edit mode y seleccionamos aquí los planos y seleccionamos este plano le damos a la e lo extrusamos un poquito y le damos a la tecla s para ponerlo más pequeño ahí va de nuevo a ver si es estar bien ahora yo le daría a la tecla e y a la s del tirón para hacer esto ahí va de esta manera así a la tecla e lo hacemos así un poquito solo y le doy a la tecla s de nuevo vale bien para tener un poco ahí este efecto y de nuevo vamos a darle a la tecla e lo estresamos otro poquito y ese más o menos así a ver si quizá me he colado un poco yo lo pondré un poquito menos para que sea un poquito más ahí va una cosita así y podría hacerlo una vez más a ver lo voy a hacer una vez más y de nuevo ahí va y es y lo hacemos de esta manera yo lo voy a poner así para que sea un poquito más más rechoncho bien listo pues ahora vamos con la parte de atrás del avión esta sería la parte frontal a ver cómo queda y vamos con la parte trasera de nuevo seleccionamos aquí la cara lo mismo le damos a e para cruzar un poquito y esta vez un poquito a la s sólo un poquito y yo si le doy a la tecla 3 porque estoy aquí en él con el plano y lo voy a subir un pelín así de esta manera vale de nuevo la tecla e ahí va le doy a la s y lo subo otro poquito así esto ahí va y a ver cómo lo hago es porque no tengo muy claro cómo hacerlo yo creo que sí está quedando bien de nuevo en la tecla e tecla s y así más o menos que no quede no quede lineal tenemos a la tecla e vamos aquí como que sube un poco y vuelve a bajar ahí está y le voy a hacer aquí una pequeña colita de nuevo la tecla e un poquito así y en la tecla s hasta terminar casi cerrado solamente así para que quede cerrado bien pues yo creo que éste podría ser el chasis principal del avión de nuestro avión nuestro pequeño avión vamos a ver yo creo que así podría valer vamos a guardar el archivo bien continuamos es importante siempre guardar el archivo para no tener ningún ninguna historia rara bueno nos vemos ahora otra vez de nuevo ya tenemos aquí el chasis le dar al g para tenerlo en el centro de la del plano y ahora vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle un ala vamos a shift a y vamos a sacar un cubo os digo que estoy un poco improvisando porque no he hecho esto en ningún momento aunque lo veáis al principio yo más o menos tengo la idea y os hablo de dentro de como creo que va a quedar en mi cabeza pero bueno cogemos el cubo lo ponemos así así más o menos voy a bajar un poquito para tener ya las dimensiones y yo le pondría dimensión concretamente de este punto a este punto es decir lo vamos a traer aquí más o menos y así una cosita así así para ver esta dimensión estaría bien esta anchura vale yo creo que así podría valer le voy a poner un poquito más estrecha y más corta porque ahora vamos a darle otra forma ahí va vale así me así creo que me mataría vale bueno pues nos venimos de nuevo a object mode y a edit mode bien le damos a la cara y de nuevo a la tecla E extrusar yo lo bajaría lo llevaría un poquito menos lo bajaría un pelín ahí va que queda un poquito así bajo y le pondría un poquito más pequeño todo que se vaya poniendo que es más pequeño de nuevo la tecla E le damos aquí lo mismo lo vuelvo a bajar me lo llevo esta vez un poco para atrás así ver que quede así y un poquito más y listo y ahora por último la tecla E así y lo bajo un poquito y que queda así más o menos ya esto es a gusto de cada uno de cómo le parezca mejor hacer el avión vale por ahí está bien voy a ver una cosita vale os explico vamos ahora hacerle un corte por la mitad a nuestra pieza vamos a pulsar control r vale vamos moviendo hasta que nos haga esta línea pulsamos una vez y le damos a otra vez para que queda el corte y veis ahora tenemos ahí un corte hecho a la mitad de la línea de nuestra ala que simplemente lo vamos a utilizar seleccionando aquí para tener si las aristas vamos a seleccionar una otra otra y la vamos a llevarla un poquito así de esta manera vale para que tenga un poco el aspecto de ala de avión ahí va así más o menos podría valer quiero ver porque aquí estoy viendo que hay un problemita esta también no la llamó vale ahí va ahí está ahora sí vale para que me quede todo bien esto ya estoy improvisando le damos a object mode y voy a llevar método hasta aquí para que empiece más o menos aquí en este instante del polígono vale para que quede un poquito todo más ahí está ahí está bien para que quede dentro de este polígono no se me vea un poco raro vale más o menos ahí está saliendo el ala del avión listo por inventarme algo no sé lo típico vamos a hacerle alguna protuberancia por aquí a ver cómo lo hago le vamos a dar a perdón a edit mode de nuevo a la ala siempre guardar de vez en cuando no lo solo no lo olvidéis de hacerlo y vamos a darle la tecla acá y por ejemplo así una cosa así la tecla acá vamos a hacer algo así 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 y así más o menos intro seleccionamos aquí ahora esta cara le damos a la e extrusamos y lo ponemos un poquito más pequeñito a ver cómo queda ahí va un poquito menos así está vale no me preguntéis qué es es simplemente yo que sea algo del avión no tengo ni idea lo mismo vamos a hacerle aquí por ejemplo aquí vamos a de nuevo vamos a pasar otra vez el acá y vamos a darle aquí desde aquí aquí por ejemplo una cosita así intro seleccionamos de nuevo las caras esta cara le damos a la tecla e un poquito ahí va y a la s un poquito así para ponerlo más pequeño y no lo podemos llevar aquí ahí está es simplemente para darle algunas formas a la algunos acabados al avión de poligonales claro y bueno por ahora sí yo creo que podría quedar bien vale no nos salimos aquí no vamos a dar de nuevo a hoy en modo y listo ahora vamos a no sé si hacerle a la cara de atrás algo a ver voy a voy a aquí de nuevo a ver y me voy a ser voy a seleccionar las aristas aquí está está y está y también está y me debe traer por aquí a ver cómo se ve no 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 me no me convence ya nada listo de todas formas esta esta parte tampoco vale yo quiero que vamos a dejarlo así lo dicho no vamos a hoy en modo y vamos a hacer un propulsor un pequeño propulsor ahí vamos a ver cómo lo hacemos bien vamos a aquí pinchamos aquí por ejemplo o aquí vamos a y vamos a sacar de nuevo otro cilindro ya nos viene con los 12 vértices que le dimos antes antes así que ahora simplemente le damos a dar a r x 90 grados y listo bien le vamos a poner así aproximadamente y vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos en el avión parecido edit mode y seleccionamos ahora esta cara la primera la cara de la frontal y le damos a la e de extrusar le damos a la s y ahora aquí le hacemos esto le damos a la e le damos a la s y lo ponemos un poquito más pequeño como estáis viendo así y le vamos a poner e y le vamos para adentro ahora veis así más o menos le damos a la e s lo ponemos más pequeño y ahora le damos a la e y para afuera así más o menos podría valer y ahí va ahí podría valer yo creo que esto podría ser un propulsor más o menos más o menos vale y ahora le vamos a hacer la otra parte la vamos a girar pues simplemente le damos a la r le damos a la x perdón y damos a 180 grados ahí va y vamos a hacerle ahora la parte delantera la parte delantera debe ser algo parecido a la que tenemos ahí aunque tiene tiene tendría como una entrada de como unas hélices a ver cómo lo hacemos le damos a edit mode seleccionamos aquí la cara vamos a la e lo extrusamos un poquito le damos a la s ahí va a ver y yo ahora le haría lo mismo de antes es e perdón s para ponerlo más pequeño y de nuevo e y para adentro vale y ahora le haríamos e s un poquito más pequeño e para afuera y s así más o menos y lo ponemos aquí así yo creo que así puede valer esto más o menos puede parecer el propulsor de nuestra nave bueno pues le damos a de nuevo y mo lo tenemos aquí ahora vamos a dar unas proporciones más o menos para nuestra ala le damos al 3 en este caso si lo tenéis puesto en otra cara pues sería el 1 vale así y le damos a la tecla es ahí va vamos a subir aquí y y lo pondremos yo creo que ahí puede quedar ahí puede quedar bien a ver yo creo que así está bien un poquito menos quizás por un pelín más chiquitito ahí va ya esto como digo siempre a gusto de cada uno me pone un poco más grande ahí va a gusto de cada uno ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar estas dos cositas las voy a rotar un pelín así más o menos me gusta así y aquí un poquito más para adentro para que me pille ahí ahí va ahí va que tengo una caída ahí el ala más o menos como la que estamos viendo vale y voy a probar un momentito vale vale lo que vamos a hacer a continuación es duplicar todo vamos a seleccionar ambas piezas le vamos a dar a shift de intro y la tenemos ya duplicada y sin tocar nada más le vamos a dar a control m control m lo que nos va a hacer ahora es hacer un espejo control m y le vamos a decir que nos lo gire en el eje x vale ahí lo tenemos nos hace un espejo de nuestro de nuestro en nuestra historia pero habría que darle esta opción porque no sé por qué me hace así a ver si lo estoy haciendo yo bien lo voy a poner aquí ahí va más o menos para tener la misma caída y lo estamos aquí ahí va y esto no como no está pegado no lo hace más o menos habría que hacer un poco más a ojo no me está haciendo no lo quiero unir todo todavía ya que estamos haciendo todavía el digamos en la figura aquí lo gire un poco así gracias a las cuadrículas podremos más o menos guiarnos de cómo quedaría y más o menos a una historia así más o menos ya os digo el comando es control lo hacemos aquí voy a duplicarlo para que lo veáis primero duplicamos la pieza y lo vamos a lo queremos girar en el si sería en este en este eje así que control m x y nos lo gira nos hace un espejo eso sí el ángulo no lo está respetando vale podríamos girarlo en control m y vale para que nos roten el otro lado o control m zeta vale ya depende de el veis el giro que se nos queda de esta forma ya depende de cómo queramos hacer el el espejo de nuestra pieza para no tener que hacer bueno la otra pieza de la otra la otra cara y vamos más o menos tenemos ya casi casi el avión listo le damos a guardar ahí va y listo vamos a duplicar esta esta ala vamos a shift de intro nos la traemos aquí y vamos a ahora utilizarla damos a la s la ponemos más pequeñita nos la traemos más o menos aquí aquí va y ahí podría valer a ver cómo queda aquí yo la pondré un poquito más grande y a ver vaya perdón a ver así vale yo la pondría así más o menos para que tenga esta forma así poco hacia atrás así podría valer vamos a darle a shift d para duplicarla y a control m x y espérate que creo que me ha salido algo mal sí a shift d para duplicarla intro y ahora control control m x intro vale y me la tengo aquí ahora para tener por lo menos la proporción y ahora veamos ahí va espera que tengo yo esta vista desde aquí primero ahí va más o menos y esto está un poco así caguete ahí va y para adentro más o menos así puede valer así yo creo que puede valer nuestro nuestro la trasera bien vale más o menos porque no está no está igual igual ahí va vale esa podría ser nuestra la trasera podéis hacer algo más sencillo podéis hacer algo más más complejo ya como que como veis cada uno vamos a guardar y yo también haría aquí una aquí arriba que la voy a hacer de cero vale le voy a dar aquí pincho aquí para que me salga la figura aquí shift a un mes y al mes le saco un cubo lo pongo le doy a la s para hacerlo más pequeño y así una cosita así y así perdón y así para más finito y ahora nada nos venimos aquí a edit mode lo voy a poner un poquito más bajo para que me empiece aquí ahí está y ahora sí para que me coja esta parte aquí así le doy a edit mode y vamos a seguir pues haciendo más o menos lo de antes selecciono aquí la cara le doy a la e lo subo le doy a la s y me lo traigo para acá así ahí va le doy a la s para más pequeñito y me lo voy a traer un poquito más para atrás ahí va igual aquí la cara trasera le doy a la s también y a esta también a la s para que sea un poquito más más fina comparada con la de adelante y bueno y ahora aquí le doy a como antes le puedo dar a perdón aquí me ha salido así a control R a ver si me sale esta parte no así a control R aquí va ahí lo veis para que salga hasta este corte ¿veis? en el centro ahí va pinchamos para que nos salga y ahora pues nos podemos seleccionar este este vértice esta lista perdón y la llevamos hacia delante de esta manera y la de arriba un poco más arriba a ver como nos queda porque nos sale aquí alguna figura un poquito extraña a ver hacia adelante vale tendríamos que hacerle porque nos hace aquí un pequeño efectivamente bueno así no está mal no está mal tampoco queda así bastante voy a seleccionar esto de aquí un poquito para llevarlo nuevo abajo ahí va así está chulo pero no está no me he dado cuenta de que ahora me he dado cuenta de que está todo más doblado que no está centrado no está para nada centrado así que nada le voy a dar marcha atrás a todo si lo tenéis vosotros mal pues espero que vale esto está centrado en el centro ahí va le doy aquí para que me salga aquí le doy a shift a y saco el cubo le voy a poner a la s y al cubo le voy a dar a alt-g para que me lo ponga centrado lo perdón lo subo pues vaya hambre lo subo y me lo traigo lo traigo por aquí ahí va ahora sí el cubo debería estar centrado a nuestro objeto ahí lo tenemos ya que nuestro objeto le dimos también un principio al g que es muy importante para tenerlo centrado ahí va ahora sí lo bajamos un poquito aquí va así una cosita así más o menos y ahí va que esté un poco metido aquí bien nos venimos a edit mode seleccionamos la cara de arriba y le damos a la e s y para atrás y casi casi me vale casi casi yo creo que ya a ver casi casi y ahora le voy a dar un poquito más así mejor sí le voy a dar así vale ahí va le damos a control R hasta que nos salga esta línea aquí la vamos moviendo ponemos aquí más o menos y le damos un clic y otro clic vale esto debería de coincidirnos aproximadamente con el con esta línea veis con esta de aquí está un poco movido todo así lo ponemos ahí ahí va y le damos un clic a ver que no ahora sí y simplemente pues lo sacamos un poquito así de esta manera ahí va un poquito solo y listo tenemos esta este efecto bueno pues ahora sí le damos a object mode y tenemos ya hecho aquí la aleta también trasera del avión ya casi casi tenemos algo parecido a un avión bien pues nada vamos a guardar bien y ahora vamos a hacer el agujero de donde va nuestro personaje metido lo he dicho a ver como tengo que pensar un poco a ver como lo hago yo creo que lo haría también utilizando siempre el cilindro lo pondré un poquito más pequeño ahí va le voy a dar al G para que se quede en el centro y lo subo para que esté en el centro de nuestro objeto y le da la S para que no me pille ni este vértice de aquí ni este de aquí vale y sea algo más no tengamos luego problema a la hora del corte pero estoy probando porque estoy viendo que así es bastante pequeño para el personaje y me gustaría que fuera un agujero más grande así que nada le damos a dar a la S ahí va y si nos coge esta parte de aquí bueno pues nada pues es lo que hay un poquito más grande ya que nos hemos metido ahí va yo creo que así casi casi pues nada vamos a seleccionar nuestro chasis del avión nos venimos aquí a modificadores y seleccionamos la opción boolean seleccionamos ahora nuestro cilindro y le vamos a dar de todas estas opciones que hay le vamos a dar a diferencia y aplicar para que nos haga este pequeño agujero ya lo veis vale bien listo ahora con este pequeño agujero a ver como lo hacemos a ver a ver a ver como se me ocurre bien vamos a seleccionamos el chasis del avión le damos a edit mode perdón edit mode y seleccionamos la cara le vamos a dar a E S y lo hacemos un poquito pequeño ahí va ahora simplemente es para hacer lo siguiente vamos a seleccionar esta cara esta 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 estas caras que tenemos aquí y la vamos le vamos a dar a la E y la vamos a cruzar ahí va de esta manera así más o menos a ver un poquito más ahí va vale ahora seleccionamos esta de aquí esta de aquí esta de aquí esta de aquí lo mismo con esta de aquí esta de aquí esta de aquí y esta de aquí y bajamos un pelín vale quitamos esta de aquí esta de aquí esta de aquí y esta de aquí y bajamos otro pelín y ahora por último vamos a seleccionar aquí en las aristas la arista del medio y esta arista del medio y de nuevo bajamos ahí va así más o menos es para tener ahí este reborde para hacerle al avión simplemente no tiene más le damos a Audit Mode y le tenemos es como un reborde que va a tener el avión ahí vale yo creo que así podría valer pues vamos con la siguiente parte le damos bueno no sé si creo que lo voy a guardar ahora mismo bueno bueno vamos ahora a hacer nuestro personaje para hacer nuestro personaje yo aconsejaría ahora guardar este archivo como avión y hacer otro de personajes y luego de personaje perdón y luego ya nos lo traemos aquí a nuestro a este archivo principal así que lo que yo voy a hacer es abrir de nuevo el Blender 2.8 uno aparte uno nuevo vale y quitamos le damos a seleccionar todo lo quitamos y vamos a hacer nuestro personaje vamos a utilizar siempre la misma opción de políconos así que le damos a dar a Shift y vamos a sacar un cilindro y aquí le vamos a dar a 12 como antes ahí va 12 le damos a Edit Mode y vamos a empezar a trabajarlo le damos seleccionamos la cara de arriba y le vamos a bajar un poquito un poquito bueno no mucho así más o menos y le voy a dar la S para hacerlo más grande ahora le voy a dar a la tecla E y la S para que sea para que sea un poquito más grande esto lo podemos dar a la tecla 5 vale y a la tecla 1 para tener esta vista así para que para saber un poco como va saliendo la forma la tecla E S E ahí va ahí lo pondré un poquito menos ahí está E de nuevo ya vamos a empezar a cerrar ahí de esta forma E vamos a cerrando y E y lo dejamos así más o menos y quizá un poco más E y ahí va que me he colado y bajamos ahí más o menos sería sí más o menos la cabeza o cuerpo de nuestro personaje más o menos bien ahora vamos a darle a la tecla 1 y vamos a darle a la tecla Shift perdón salimos de Edit Mode perdón le damos a la tecla Shift A y aquí vamos a sacar una ecosfera vale la ecosfera me ha salido por aquí abajo perdón aquí va ahí la tenemos esta es la ecosfera la vamos a estirar un poquito de esta manera así y la vamos a bajar y la tenemos perdón así me la voy a traer aquí esta parte de aquí aquí perdón aquí le doy a 1 le doy a la tecla S no tanto así va y aquí la vamos a poner justamente la línea esta aproximadamente y aquí metido más o menos más o menos le doy a la tecla 1 Shift D Intro y me la voy a traer perdón y me la voy a traer aquí también a la misma línea esta de aquí que tenemos aquí veis una por aquí y otra por aquí un poquito más para allá hasta esta ahí va así para hacer más o menos el centro creo que la voy a hacer las dos un poquito más pequeña así que le voy a dar a la tecla S me la voy a sacar un poco así y de nuevo la tecla 1 y vamos a alinearlas esta la vamos a poner aquí de nuevo y esta aquí de nuevo vale yo creo que así sí está mejor lo siguiente vamos a hacerle una boca a nuestro personaje vamos a ver cómo lo hacemos vamos a darle a Shift A y de nuevo ya que estamos sacamos el cilindro lo tenemos aquí y lo vamos a rotar a 90 grados en el eje X vale 90 perdón RX 90 entró y lo tenemos aquí vamos a darle ahora una forma de boca vamos a darle aquí a a Edit Mode y vamos a seleccionar los vértices perdón las aristas que tenemos aquí por ejemplo este que está aquí este que está aquí con el Shift pulsado este que está aquí también esta y también esta voy a probar y la bajamos un poquito así vale ahora seleccionamos esta de arriba esta y esta y bajamos ahí va y ahora esta y la bajamos ahí puede valer esta es más o menos una forma de boca y listo ahora simplemente salimos de Edit Mode esto es para hacer el agujero de la boca vamos a utilizar un bolean también no es de las mejores formas pero bueno yo creo que sí puede quedar bien ahí va vamos a hacer la más grande ahí está nuestro personaje va hiper feliz y ahí va lo metemos aquí seleccionamos la cabeza bueno antes de esto yo como estáis viendo le doy a guardar para no tener problema vale ahora seleccionamos la cabeza la cabeza le damos aquí a modificadores y a bolean bolean seleccionamos ahora la boca le damos entre estas cosas que están aquí a diferencia y aplicar quitamos ya la boca y se nos queda esta cara que tiene aquí el personaje que vaya tela bueno pues ahora yo lo que le haría el personaje es ya que estamos selecciono un ojo le voy a dar a Shift D ay perdón que me he equivocado le doy a Shift D intro y me lo voy a traer hacia aquí le voy a dar a que rote sobre el eje Y R y 90 grados ahí está y le voy a poner así esta va a ser la lengua del personaje un poquito más grande me lo traigo aquí le doy al 1 para tener esta vista y aquí y ahora me lo traigo aquí ahí va ahí está la lengua del personaje y le doy ya que estamos aquí pues le pincho por aquí más o menos le doy a Shift A y voy a sacar un un cubo lo pongo más pequeño ahí va así más o menos el cubo ahí va para adentro y Shift D para poner otro más ya esto como queráis vosotros y aquí va así más o menos ya estáis viendo que todos son los dientes del personaje vale por último pues podríamos hacerle aquí a ver como queda voy a probar hacerle pincho aquí voy a sacar un Shift un Shift A otro cilindro ya veis que es el día de los cilindros lo pongo así ahí va y más pequeño en ese perfecto así así más o menos lo pongo aquí y ahora nos venimos aquí a Edit Mode Edit Mode selecciono la cara dándole esta opción de aquí la cara selecciono esta cara y le doy a la tecla E le doy a la tecla S y le lo subo un pelín un pelín y lo mismo tecla E así lo muevo aquí arriba aquí arriba lo giro así un poco ahí va y lo pongo más pequeño así de esta manera quizás un poco más pequeño que me he colado con el así está con esto una opción para que esto esté estas estas aristas estén bien estén giradas un poco pues le damos a Shift perdón seleccionamos la arista le damos a con el Alt pulsado y ya nos y ya seleccionamos una y nos selecciona ya el programa Todas y ahora podemos girarla así de esta manera ¿veis? vale y de hecho yo a la yo estoy viendo que así si esta tiene esta proporción la cara de abajo debería ser más más grande así que le damos a Edit Mode vamos a seleccionar seleccionar las caras y la de abajo le damos a la S ahí va ahora sí Edit Mode y ahí va ahí tiene el cuerno el personaje yo creo que yo creo que sí podría valer bien ahí va y listo le damos a Shift 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 Intro ya lo tenemos copiado Control M X perdón no ahora me he equivocado yo bueno lo vamos a hacer de otra manera lo tenemos así vamos a girarlo simplemente en 90 grados que no hace falta hacer un espejo así que sería R Z 90 grados perdón 180 grados R Z 180 grados y listo lo tenemos aquí ya los cuernos del personaje podríamos hacerle que tuviera mejor el cuerno este a ver que lo tuviera mejor roto a ver como quedaría pulsamos el C dentro de Edit Mode y podemos seleccionar todas las pulsando C todas estas caras teniendo lo de las caras seleccionado aquí veis y le damos a suprimir y Face y nos quitaría todas las caras ahora simplemente volvemos aquí a Aristas seleccionamos una arista le damos a Alt para que seleccione todas y le damos a la tecla F y nos lo cierra nos cierra el objeto vale vale ahí va le doy a salvar y vale pues listo vale creo que así puede valer así puede valer vamos a ver ahora yo al personaje le voy a hacer con esta misma con la misma lengua le voy a Shift D intro y la voy a poner aquí para que tenga al uno unas manos que bueno que después ya la poneremos la ajustaremos y al uno para tenerlo de frente Shift D intro y otra aquí vale ahí está pues listo ya tenemos a nuestro personaje ahora le damos dos veces a la tecla A le damos a Control C y nos lo traemos aquí Control V y aquí tenemos a nuestro personaje vale porque lo que pasa es que nos lo pega aquí en el centro también bueno para evitar esto pues nada vamos a echarlo aquí esto es una chapuza de la abuela Control C tenemos aquí el avión Control V y nada tenemos aquí ya en un lado para tener para que no nos caiga ahí encima esto es una chapuza de la abuela pero bueno seleccionamos ahora la tecla B de Barcelona y seleccionamos aquí todo el personaje ahora le damos a R RZ 180 grados para tenerlo en esta posición bien nos venimos aquí lo ponemos aquí montando nuestro avión y le damos a la tecla S para ponerlo más pequeñito y ya vamos ajustando yo le voy a dar al G para tenerlo en el centro ahí va no perdón no le hice la tecla al G porque no es solo una pieza son varias así que nada vamos a hacerlo así de esta manera ya está aquí en el centro ahí va y ahora lo vamos a bajar un poco aquí de esta manera yo lo pondré un poquito más grande así un poquito más pequeño de esta manera así yo creo que ya va saliendo así está y esto se lo pondré así y esto se lo pondré así y ya tenemos más o menos a nuestro personaje montado en el avión más o menos no que está montado ya pues 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 le voy a dar a guardar bien y casi que lo tenemos listo ahora ya nos vamos a dedicar a colorear al personaje y al avión así que vamos a empezar no nos vamos a entender mucho voy a poner ahora un poco de luz por aquí voy a poner vamos a trabajar como hemos dicho en cycles así que voy a poner un plano aquí le voy a dar a la tecla S el plano me ha salido por ahí lo voy a poner un poquito más grande aquí arriba ahí va así ay perdón ahí va aquí ahí va listo pues vamos a empezar le voy a dar primero el plano le voy a dar aquí en materiales y le voy a poner que sea una emisión de esta forma emisión le voy a poner aquí unos ocho puntos de luz y y guardo porque ahora puede dar algún problema el 2.8 con el con la herramienta cycles así que nos ponemos aquí y no poner render engine pinchamos en cycles voy a poner en gpu computo y listo vale si de esta manera está bien y vamos a empezar a colorear ahí lo tenemos lo primero esto por aquí yo la bien la pondría en en rojo así podría estar bien vale y como haríamos para que esto fuera mejor plata por ejemplo pues le vamos a dar así le vamos a dar a edit mode y vamos a bueno vamos a poner esta opción de aquí para que no tengamos problemas a la hora de de que tenga algún problemita con el motor de cycles vamos a seleccionar esta esta cara de aquí esta que está aquí y pinchamos en la tecla P le damos a selection y lo dejamos ahí P intro ahora simplemente le damos aquí nos volvemos a budget mode y veremos que tenemos una pieza nueva que es esto veis nos lo ha cortado pues nada esto simplemente le podemos dar aquí en le vamos a dar a glossy por ejemplo perdón 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 seleccionamos un nuevo material aquí duplicamos el material porque es rojo entonces para que no nos modifique lo rojo le damos a este botón de aquí para que nos lo duplique le podemos poner aquí de nombre metal por ejemplo para que no tengamos problemas luego metal y ahora si le damos al gris por ejemplo a un gris ahí va y le damos aquí a glossy quitamos la rugosidad vale y si nos vemos aquí ahora pues tendríamos un material un poco más le quiero poner un poco más rugosidad ahí ahí está un poquito así vale listo ya luego se verá mejor cuando tengamos todo montado bien pues lo mismo vamos ahora a añadirle color a esto por aquí que va en rojo esto lo mismo también va en rojo y vamos a hacerle esto en rojo también y esto en rojo y podríamos añadir algún color algún que otro color por ejemplo a algunas zonas por ejemplo a esto de aquí que le dijimos que podría ser a esto de aquí ahí va la tenemos seleccionada ahí va le damos a p y selection lo mismo perdón aquí a esto que está aquí vaya ahí p y selección ahí está bueno pues ahora nos volvemos a salir a object mode seleccionamos este que está aquí y le añadimos un color nuevo le vamos a poner blanco por ejemplo y aquí le ponemos blanco 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 vale aquí lo mismo le damos a este botón de aquí que tenemos el material el blanco blanco así más bien grisáceo pero bueno seleccionamos aquí lo mismo nos volvemos a edit mode vale esto podemos haberlo hecho antes pero bueno aquí aquí echamos todo esta todas estas caras p selection y lo mismo aquí esta de aquí esta de aquí esta esta y esta p selection vale pues salimos y lo mismo blanco seleccionamos aquí y blanco vale a la le vamos a dar rojo rojo y rojo vale 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 ahora a ver como hacemos esto que está aquí por ejemplo donde está nuestro personaje agarrado vale toda esta parte de aquí lo deberíamos de haber seleccionado antes pero bueno tampoco pasa nada las partes que se vean ya que nuestro personaje no se va a mover porque vamos a hacer una captura ahí va esto que está aquí que no se me quede nada yo creo que está todo por aquí pues lo mismo p selection salimos de aquí a object mode y a esto le vamos a poner por ejemplo un gris quizás gris nos le vamos a poner como una especie de beige a ver si me sale ahí va ahí está vale así podría valer nuestro personaje vamos a darle ahora un nuevo material y le vamos a hacer una cosita así más o menos vale el ojo le voy a dar nuevo material y lo vamos a poner en negro y este ojo en negro también ya lo tenemos aquí el diente lo pondré un perdón un nuevo material y le vamos a poner el amarillo y aquí igual seleccionamos el material ya que tenemos aquí y la lengua por supuesto le vamos a hacer un rojo podría ser un rojo hay perdón un color nuevo y vamos a ver vamos a hacer así así azul 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 y todo vale vamos ahora al cuerno y le vamos a poner un amarillo pero no tanto como el otro ahí va este que está aquí así de esta manera y por supuesto las manos del color del cuerpo así podría valer bueno más o menos más o menos no sé si me gusta este rosa o me gusta más algo más ahí así a lo mejor quizás a ver a ver le vamos a dar a guardar vale y vamos a hacer ahora un bueno yo a esto que está aquí a esto que está aquí dentro muy fácilmente voy a seleccionar aquí el propulsor le voy a dar a edit mode y con la tecla C voy a hacer esto me sale este circulito puedo seleccionar todo y ahora le doy a la tecla P selección y listo y ahora simplemente me tengo que venir aquí poner esto y ahora le voy a añadir un color nuevo que vamos a hacer un negro así ahí va lo mismo con el otro me vengo aquí le doy a edición pulso la tecla C de casa la tengo aquí el botón derecho ya para quitar la selección pulso la P de Pamplona y selecciono la P de Pikachu y vamos a ahora le damos a object mode seleccionamos el interior y ya como tenemos aquí el negro pues nada negro y listo y ya porque tampoco va saliendo nuestro avión coloreado vamos a guardar y ahí va vale ahora vamos a hacer vamos a venirnos aquí a a esta a esta opción de de motor gráfico de cycles para ver como va quedando yo creo que queda bastante bien está quedando bastante bien así que nada seguimos aquí otra vez y voy a hacer lo siguiente yo voy a sacar un plano shift a plano ahí va bueno no tenemos el plano aquí vale shift a un plano aquí pim vaya vaya otra vez vale en plano no lo voy a poner muy ahí va así lo voy a poner ahora más grande la toma la haré la fotografía y la vamos a hacer desde aquí así que ahora lo voy a voy a seleccionar todo dándole a shift a y lo voy a subir un poquito ahí va y ahora a este plano le voy a añadir le voy a duplicar lo voy a girar perdón lo voy a girar creo así y ahora le voy a dar aquí a edit mode y voy a darle aquí con la lista le voy a seleccionar le voy a dar a la e intro y me voy a hacer una así más o menos vale vaya ahí va una cosa así más o menos lo voy a poner todo más grande ahora entenderéis ahí va un poco más grande así está y voy a sacar la cámara ya le doy a shift a y voy a poner la cámara ya porque vamos a empezar ya a montar la toma donde la haríamos así que nada yo tengo aquí la cámara le doy el cero para verla a la tecla n para sacar este menú y a look camera studio ya me puedo mover con el botón derecho ahí está así más o menos quedaría bien así podría valer no a ver si lo cojo yo ahí va bueno ya veremos luego la voy a quitar aquí para que se me quede bloqueado en ese punto aunque no no lo voy a hacer así le voy a poner un poquito más le voy a poner más lejos ahí está así ahora entenderéis por qué le voy a poner más lejos para hacer después la profundidad de campo es decir le voy a poner así más o menos y ahora aquí las propiedades de la cámara en esta opción de aquí donde pone aquí focal length le voy a subir para hacerle un zoom a nuestro personaje ahí está ahora sí y aquí ahí está ya entenderéis luego para qué es ahora sí lo deselecciono y vamos a añadir ahora unas vamos a añadirle el color a esto que le voy a poner un color así también así puede valer vale yo estoy viendo que esto este fondo no me gusta así así que le voy a seleccionar esta parte de aquí y la voy a subir de esta forma así está y todo el plano lo voy a bajar todo así lo voy a bajar vale perfecto para que no se me vea y después también la cámara también porque la cámara a ver la cámara de hecho ahí está perfecto vale ay vaya hombre ahí va la quito para que no para no tener que moverla más le doy a guardar save y ahora vamos a hacer algo vamos a añadir unas estalactitas estalamitas esto es un ahí está más o menos así le vamos a la vamos a poner más alta y nos vemos aquí a dead mode y seleccionamos la cara de arriba y le vamos a la tecla S hasta ponerla así listo pues nada ahora dead mode pues listo la tenemos aquí y le vamos a añadir un color el color que le vamos a añadir será así es más oscurito ahí podría valer vale y ahora nos veremos aquí vale 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 ahí está ya va saliendo más o menos nuestro dibujo voy a guardar no me hacía y voy a acercar un poco más la luz vale bien lo siguiente que vamos a hacer es las estalactitas y estalagmitas que vamos a hacer vamos a hacer más pequeñas vamos a poner una aquí por ejemplo y hemos ido duplicando y moviéndolas de vamos una por aquí y mejor más grande y que toque siempre esté metida en el suelo si de a ver así aunque yo lo pondría mejor aquí desde el 7 más o menos aquí después ya la ponemos más grande o más pequeña igual que aquí adelante delante de la cámara ya veréis el efecto es parecido al que hicimos en el tutorial del en el tutorial de lo poli de las de los árboles a ver pulso 7 de nuevo shift de ahí está esto la pondría así delante de la cámara así de esta manera igual que este delante de la cámara a ver aquí delante de la cámara para tenerla por suelo para tenerla digamos muy cerca para que ahora lo vas a entender para que se vea la profundidad de campo ahí bien de hecho un poco más pequeña incluso así está bien y vamos a ver cómo quedaría después estas de que están aquí detrás la podemos poner meter vaya vamos a ver cómo queda esto que está aquí detrás para que no haya problema la quito aquí ahí va vamos a guardar y ahora nos unimos aquí a la a la cámara vamos aquí ahí lo estáis viendo ahí va perfecto y vamos ahora añadir la profundidad de campo de nuestro de nuestro objeto pues para hacer la profundidad de campo con la cámara seleccionada vamos a aquí seleccionamos la cámara perdón y buscamos esta opción donde pone focus object y vamos a seleccionar al personaje ahí ahí está cilindro 005 que es en la forma esta le añadimos la distancia que queramos y bueno vamos a darle aquí para que se vea ya lo estáis viendo y le añadimos más o menos más o menos distancia perdón aquí no es me he equivocado es aquí para el desenfoque yo le voy a poner unos treinta y pico ahí está más o menos y aquí así se va a quedar y bueno yo creo que así puede quedar bien nuestro nuestro acabado de hoy de nuestro personaje de hoy ya le podríamos añadir una más más formas menos formas añadirle más mejor acabado mejor acabado añadirle más detalles o menos pero bueno la forma básica la idea básica hemos aprendido también a trabajar algunas historias como separar de un polígono de un objeto algunas piezas y cambiar el color y tal y bueno yo creo que ha servido para aprender algunas cositas nuevas con la técnica de low poly espero que os haya gustado el tutorial ha sido un poquito más largo de la cuenta pero bueno la técnica low poly parece rapidita pero tiene su historia esto ha sido el acabado de hoy con la profundidad de campo así como hemos querido parece que va volando sobre un túnel y ya os digo se puede añadir más cosas pero tampoco quiero que sea el tutorial muy pesado lo importante era tener la idea los conceptos básicos de de este low poly espero que os haya gustado el tutorial y nada os animo como siempre a suscribiros a compartirlo para que seguimos aprendiendo juntos y a darle a like para que la gente sepa que os ha gustado sobre todo yo dejad algún comentario por ahí como siempre si tenéis algún trabajito o si hacéis alguno de estos trabajos y queréis compartirlo para que lo ponga en el siguiente vídeo en el próximo vídeo os animo a que lo hagáis subiendo enviándolo al correo que os dejo por aquí pues nada hasta la próxima un saludo y a seguir aprendiendo juntos hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!